El Habana Café del Hotel Meliaco Iba fue el escenario escogido para actualizar a la prensa acreditada en Fit Cuba sobre cómo continúa reforzando su presencia en Cuba, la Meliá. En este Fit Cuba no hemos aprovechado para dar a conocer las novedades que tenemos, porque estamos presentes en toda la isla, pero ahora logramos tener más presencia también en La Habana, sobre todo en La Habana Vieja, donde vamos a abrir tres hoteles, porque arrancamos también con la gestión del Hotel Sevilla, que lo haremos bajo la marca Filiate y Rai Meliá. El Hotel Plaza también, que lo haremos con nuestra marca exclusiva de Meliá Collection, que sea la primera vez que llegue a Cuba. Y luego también con el Inside Habana Catedral. Y luego también tenemos una nueva incorporación ya así en Holguín, el Sol Turquesa Reyes. Meliá mantiene cada vez más firme su compromiso de mejorar la propuesta de valor del destino Cuba, introduciendo nuevas marcas y conceptos, pero sobre todo defienden su apuesta por nuestro país. La verdad es que Cuba tiene una oportunidad de ofrecer al viajero algo único que no tiene otro destino. Y es esa combinación de poder disfrutar de playas espectaculares, pero también sobre todo de una cultura y un patrimonio único y sobre todo su gente. Y poder acercar eso al viajero es lo que realmente nos motiva, o sea, que la gente pueda venir y descubrir lo que Cuba les ofrece, que como digo, no hay otro lugar que les pueda ofrecer esa combinación única. Indudablemente Meliá se consolida como una cadena hotelera líder en nuestro país y en el Caribe. Dianis Flores, Cubavisión Internacional.